Vayamos al otro lado y veamos de dónde vino la espiritualidad de Ignacio de la Yola. Esta es una fuente excelente. Historia de la Reforma del siglo XVI. Y está escrito allí. Ínigo, el cual era un apodo de Ignacio. En lugar de sentir que su remordimiento fue enviado para llevarlo al pie de la cruz, se persuadió a sí mismo de que estos reproches internos no procedían de Dios, sino del diablo. Y decidió nunca más pensar en sus pecados, eliminarlos de su memoria y enterrarlos en el olvido eterno. Lutero se volvió a Cristo. La Yola cayó sobre sí mismo. Vinieron visiones para confirmar a Ínigo en las convicciones a las que había llegado. Ínigo no buscó verdad en las Sagradas Escrituras, sino que imaginó en su lugar una comunicación inmediata con el mundo de los espíritus. Lutero, al obtener su título de médico, había hecho su juramento a las Sagradas Escrituras. La Yola en su momento se comprometió con sueños y visiones y apariciones milagrosas se volvieron el principio de su vida y su fe. En otras palabras, Martín Lutero también experimentó remordimiento por sus pecados. Y como la Yola y la Orden Jesuita, y como es costumbre en el pensamiento católico, se castigó a sí mismo, se golpeó a sí mismo, ayunó al punto de inanición, durmió en el suelo duro sin una manta, se castigó a sí mismo y no encontró alivio. Finalmente descubrió ese alivio en las Escrituras. Ínigo tuvo la misma experiencia, pero eligió el camino de espiritualidad imaginada, tener contacto inmediato con el otro mundo. Y se volvió una realidad. Los espíritus realmente hablaron con él, correcto. Y a través de la imaginación, lo cual es en realidad una forma de autohipnosis, entró en ese otro mundo y una vez que estás en ese mundo, estás abierto al espíritu. Pero Martín, ¿no deberíamos probar el espíritu? Correcto. ¿Contra qué? ¿Contra qué? Esa es la pregunta. ¿No deberíamos tener un estándar y una norma con lo cual probar al espíritu? Definitivamente. Si eliminas las Escrituras, entonces ¿con qué pruebas al espíritu? ¿Por medio del siguiente espíritu? Entonces, si alguien tiene un espíritu y ese espíritu coincide con el espíritu que yo tengo, ¿es una confirmación? Para esa persona, sí. Para esa persona, sí. Muy peligroso. Sí, definitivamente. Y también dice allí, la yola cayó sobre sí mismo. Eso es similar a lo que el general jesuita dijo. Exacto. El Papa Francisco recae sobre sí mismo. Sobre sí mismo y sobre la espiritualidad. De esa forma, él obtiene la conexión. Martín, para entender el Papa Francisco un poco mejor, necesitamos mirar a su historia y ver cómo se desarrolló dentro de la orden jesuita y cómo vino a ser su espiritualidad. CNN hizo una pequeña serie sobre el Papa Francisco. Y hay un artículo, Noche Oscura del alma, donde discute su crecimiento dentro del sistema. Echemos un vistazo a esos temas para que podamos entender con qué estamos tratando. Esto es Córdoba, una ciudad en el corazón de Argentina. Más de un millón de personas viven aquí, pero en la década de los 90, este era un lugar solitario para el hombre que se convertiría en el Papa Francisco. Jorge Bergoglio, ese es el nombre del Papa antes de ser Francisco, solía vivir en Buenos Aires, donde tenía una reputación de ser más un sargento que un hombre de piedad. Les diría a los sacerdotes que tenían que leer cómo debían vestir, incluso cómo orar. Finalmente, los jesuitas decidieron que ya habían tenido suficiente, y lo enviaron a 500 millas de distancia a Córdoba, básicamente esperando deshacerse de él. A las almas grandes, el desierto o el exilio no los liquida. Así que, ¿cómo este hombre exilado no solo se convirtió en Papa, sino que se convirtió en un Papa estrella del rock? Como lo dijo su santidad el Papa Francisco, diplomacia es un trabajo de pasos pequeños. Quiero agradecer y reconocer el soporte del Vaticano, y especialmente al Papa Francisco, por las mejoras en las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos. Amo a este tipo. Hola. Encantado de conocerte. Encantado de conocerte. Javier y Sebastián son periodistas locales de Córdoba. ¿Me alimentaron bien? Me dieron su perspectiva de cómo la ciudad cambió al hombre. Por eso es que él dice que fue su tiempo de purificación interior, porque lo vivió muy interiormente. Tenía muy poco contacto con el exterior. Puedes escuchar la tristeza en las mismas palabras del Papa. Ricardo Spanassi era uno de los amigos más cercanos. Me leyó un poema que Francisco escribió en una noche oscura, con solo las estrellas para acompañarlo. Ricardo me dijo que si verdaderamente quería saber qué sucedió en las noches oscuras del Papa, debería hablar con su hijo espiritual, Padre Ángel Rose. ¿Cuánto tiempo has estado aquí? Dieciocho años. ¿El Papa bebiendo mate? Es un gran mate. Se ve feliz. Es hermoso. Ven. Sí. Me llevó a la capilla donde el Papa oraba a solas todas las mañanas. Rosy dijo que el Papa sufrió terriblemente durante su exilio. Sus amigos estaban preocupados por su salud mental. Mi padre, él estuvo presente y uno se acercó. No un sacerdote, sino alguien que nos conoce a los jesuitas y dijo, qué lástima que este hombre que prometía tanto y ahora está enfermito. Aquí vivió el Papa Francisco. ¡Wow! El Padre Rosy me mostró la habitación donde Francisco había vivido. ¿Él oraba, leía y escribía aquí? Sí. Muy simple, muy humilde. Al final, no queda muy claro qué le pasó al Papa Francisco durante su exilio en Córdoba, pero dice que volvió más misericordioso, amable. Parece que lo que pasó aquí claramente tuvo un impacto duradero en el Papa Francisco. Así que, Martín, hay algunos que afirman que en esa noche oscura, él en realidad tuvo experiencias similares a las de Ignacio de la Yola. Porque él practicaba esos ejercicios espirituales. Es parte del programa. Todo jesuita debe pasar por los ejercicios espirituales. Allí tuvo esa teología del encuentro. La espiritualidad interior, como se menciona en el video, que tenía que descubrir. Sí. Y como dijo el general jesuita, él fue formado por los ejércitos espirituales. Es aquí donde esta religión contemplativa lo formó, no la palabra de Dios. Miremos algunas de estas citas respecto a la espiritualidad y la noche oscura del alma del Papa. Toma más de una década para los jesuitas el completar su entrenamiento, lo que incluye estudios teológicos y filosóficos, ministerios prácticos y retiros espirituales intensos. La idea es entrenar a una compañía de hombres capaces de ir a cualquier lugar y cumplir cualquier misión, todo para la gloria de Dios. En realidad, esa gran gloria es la gran gloria del Papa. Bergoglio, Papa Francisco, fue nombrado provincial de los jesuitas argentinos cuando tenía apenas 36 años. La sociedad de Jesús se divide en regiones geográficas llamadas provincias, las cuales son lideradas por provinciales que sirven términos de seis años. Luego de servir en puestos de alto poder, como los provinciales, muchos jesuitas son degradados para desalentar el arribismo y la ambición. Un pecado que Ignacio llamó la madre de todos los males. Pero Swinen sucedió a Bergoglio como provincial e instaló a su amigo como rector del colegio máximo, una decisión que dividiría a la provincia por décadas. Incluso más problemático para la provincia, sus devotos honraron cada palabra de Bergoglio como sagrada. Y luego de mantener una alta oficina jesuita por 15 años, había traído a un considerable séquito, quizás 40% de la provincia. Finalmente, el jefe de Bergoglio decidió que ya había tenido suficiente. Lo enviaron a Córdoba a 500 millas. Ahora viene la esencia. ¿Qué le sucedió allí? Dejámoslo bastante claro nuevamente. Básicamente fue exiliado y degradado, ¿no? Correcto. Pero eso es parte de su entrenamiento. Sí. Por lo que no debemos confundir eso. Es parte del plan. Le sucede a todos ellos. También, solo para satisfacer el interés, esta noche oscura del alma fue un poema que fue escrito por San Juan de la Cruz. También era católico, pero místico. Absolutamente. Vemos todo tipo de matices entrelazados. Matices interesantes. Sí. Entonces, ¿qué hizo en ese periodo en el que estaba apartado? Siguiendo los ejercicios espirituales, el conjunto de oraciones y contemplaciones que aprendió décadas tras como un novicio jesuita, explora la diferencia entre autocompasión y autosacrificio. El reverendo Ángel Rossi, un hombre al que el Papa Francisco se refiere como su hijo espiritual, describe al Papa Francisco de la siguiente manera. Es humilde, pero confiado. Un quebrantador de reglas disciplinado. Es profundamente espiritual, pero astuto. Un cruce entre un santo del desierto y un político astuto. Es un hombre de poder y acción. Que pasa gran cantidad de tiempo en las oraciones y contemplaciones. Es una descripción que muchos jesuitas reconocerán en sí mismos. Contradicción es parte de quienes somos, dijo Rossi. Esto es parte del entrenamiento. En esta contemplación, que es lo que Ignacio les enseñó, y el mismo experimento, encuentra su espiritualidad y su razón. Y su discernimiento. Bien, aquí vamos a otro jesuita que explicará este asunto. La espiritualidad jesuita del Papa Francisco. Como jesuitas, el Papa Francisco y yo tenemos mucho en común. Hemos sido formados, por así decirlo, por la misma espiritualidad durante largos años de entrenamiento jesuita. Así como en los años transcurridos desde entonces. En lo que sigue, reflexionaré desde el interior en algunas de las características principales de la espiritualidad jesuita, en cuanto a los conocimientos que pueden proveer en el mundo del primer Papa jesuita. Un pecador llamado a ser compañero en la misión de Cristo. Central para todo jesuita son las experiencias de los ejercicios espirituales de San Ignacio de la Yola, quien fundó la Sociedad de Jesús, también conocido como los jesuitas. Todo jesuita hace los ejercicios completos de 30 días al comienzo y al final de su formación. También usualmente realizan anualmente una versión corta de esos ejercicios. Encontrando a Dios en todo y en todos. Eso es interesante, ¿no? Es muy interesante. Sí, encontrarlo en todo. Eso es panteísmo, sí. Es, en muchas formas, es casi como cierta forma de budismo. Sí, donde eventualmente te fusionas y conviertes en parte de lo divino. Esta es una experiencia de lo oculto. Una segunda característica de la espiritualidad jesuita es su énfasis en ser capaz de encontrar a Dios en todas las personas, en todo lugar y en todas las cosas. Eso es panteísmo. Y en un sentido mayor, panenteísmo, lo que permite un lado personal de Dios. Sí. Francisco fue el maestro de los novicios jesuitas, a usar el título tradicional, en Argentina cuando era un joven. Los entrenó. Sí, es lo que hizo. Lideró retiros y... todo eso. En este rol, tenía que ser capaz de dar los ejercicios espirituales a aquellos considerando convertirse en jesuitas, lo que significa que tenía que conocerlos bien. La característica de encontrar a Dios presente en todos y en todo también hace de la espiritualidad jesuita mundialmente aceptable, abierta a personas de otras tradiciones religiosas y a los ateos. Por eso es que pueden incorporar ateos, panteístas o cualquier sistema chamanes. Todo. Tienen los brazos abiertos para recibir a todos. Y abierta a ver el bien en todos. Francisco es bien conocido por esta apertura. Luego está discernimiento. Mi énfasis es como la espiritualidad jesuita trabaja en Francisco, nos hace conscientes de que, aunque claramente sea un admirador de Francisco de Asís y sea inspirado por él, diría que primero y ante todo es un seguidor de San Ignacio. Y él mismo no tiene ninguna duda sobre esto. Volviendo de Brasil, Brasil dijo lo siguiente en su entrevista sin guión con los periodistas viajando con él en el avión. Ahora miremos a sus propias palabras. Me siento jesuita en la espiritualidad, en la espiritualidad de los ejercicios. La espiritualidad que tengo en mi corazón. Me siento tanto así, que en tres días iré a celebrar la fiesta de San Ignacio con los jesuitas. Diré la misa de la mañana. No he cambiado mi espiritualidad. No. Francisco, franciscano. No. Me siento jesuita y pienso como jesuita. Martín, pienso que esto debe dejar bastante claro a los oyentes, que Francisco está empapado de los ejercicios espirituales de la yola. Son sus normas, son su estándar, son su guía, son su fuente de discernimiento. Creo que es importante que volvamos brevemente a la historia y miremos lo que implican estos ejercicios espirituales. Definitivamente, eso es muy importante, porque hemos visto que está empapado en esta espiritualidad y esos ejercicios. Pero muchas personas no saben lo que eso implica. Exactamente. Es muy importante que sepamos por qué. Porque esto no solo concierne al Papa Francisco, concernirá a todo el mundo. A todo el mundo, sí. Porque en este discernimiento, esta espiritualidad es lo que tiene que ser superpuesto sobre toda la humanidad, incluyéndote a ti y a mí. Me niego a ser parte de eso. Porque como Martín Lutero, mantendré mi posición en la palabra. Es allí donde deben venir mis discernimientos y mi espiritualidad. Correcto. Esto es información de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, traducido del autógrafo por el padre anciano Mulan, Sociedad de Jesús, Nueva York. Así es como funciona. Volvamos y veamos qué hizo. La llamada del rey temporal ayuda a contemplar la vida del rey eternal. Aquí tenemos la primera premisa básica. No vas directamente a ese rey eternal. Vas al rey temporal. En otras palabras, haces de un ser humano tu ejemplo. Y aquí es donde viene el Papa. Él toma el lugar. Él es el vicario de Cristo en la tierra. Él toma el lugar de Jesucristo. Y si la espiritualidad que viene de allí es contemplativa, entonces eso es lo que recibes. Entonces has sobrepasado a Jesucristo. Comienza con una oración. Que la oración preparatoria sea la usual. Primer preludio. El primer preludio es una composición. Ver el lugar. Será aquí donde veremos, con la visión de la imaginación, las sinagogas, las villas y pueblos por los cuales nuestro Señor Cristo predicó. En la imaginación están entrando en las escenas. Visualización. Visualización. Segundo preludio. El segundo es pedir la gracia que quiero. Primer punto. El primer punto es el poner frente a mí a un rey humano, elegido por Dios nuestro Señor, a quien todo príncipe y hombre cristiano reverencia y obedecen. Cristo es inmediatamente marginado. Es sustituido. Segundo punto. El segundo punto, el ver cómo este rey habla a su gente diciendo, es mi voluntad conquistar todas las tierras de los no creyentes. Por lo tanto, quien quiera venir conmigo debe contentarse en comer como yo, así como vestir y beber, etc. Como yo. Así también debe trabajar como yo en el día y vigilar en la noche, etc. Para que luego tenga parte conmigo en la victoria como tuvo parte en los trabajos. Allí va tu individualidad. La acabas de sacrificar. Correcto. Tercer punto. El tercero, considerar qué deben responder los buenos súbditos. Cuarta regla. Elogiar muchas órdenes religiosas, la virginidad y la continencia, y no tanto el matrimonio como cualquiera de estos. Si quieres ser un jesuita, debes deshacerte de todo lo que es normal y natural para la humanidad, que Dios ha colocado en la humanidad. Debes eliminar tus sentimientos naturales. Debes eliminar tus emociones naturales. Debes eliminar tus atracciones naturales. Y debes separarlos de tu vida. Porque se interponen en el camino, Martin, de tu único objetivo. La quinta regla, elogiar votos de religión, de obediencia, de pobreza, de castidad, y de otras perfecciones de supererogación. En otras palabras, tienes que pasar por todos estos movimientos, y todos estos ayunos, y todas estas cosas, y todos estos votos, y no la palabra de Dios. No contemplas a Dios, contemplas al sistema. Sexta regla, elogiar las reliquias de los santos. Perdona, Martin, pero ¿no está esto en contra del segundo mandamiento? Sí, eso es idolatrar. ¿No es eso una de las razones por las que Roma tuvo que eliminar ese mandamiento? Sí, entonces, elogiar las reliquias de los santos. No te está permitido adorar a nada, ni por encima de la tierra, ni por debajo de ella, nada que esté muerto. No te dejes contaminar por los muertos, dice la Biblia. Ellos hacen exactamente lo contrario. En el artículo, La noche oscura del alma, también menciona que, en la capilla, donde el Papa Francisco solía orar, estaba orando allí, y había muchas reliquias jesuitas en la capilla. Elogiar las reliquias de los santos, venerándolas. Eso, eso es contrario a la palabra de Dios. Y orando a los santos. No tenemos permitido el consultarlo a los muertos. Y elogiar estaciones, peregrinaciones, indulgencias, indultos, cruzadas, y velas encendidas en las iglesias. Martin, ¿encuentras eso en alguna parte de las escrituras? No. Séptima regla, elogiar constituciones sobre ayunos y abstinencias, a partir de la cuaresma, días de brasa, vigilias, y viernes y sábados. Asimismo, penitencias, no solamente interiores, sino también exteriores. Esto significa que debes castigarte a ti mismo, físicamente, golpearte. ¿Eso es bíblico? No. ¿No fue Cristo tratado como lo merecíamos nosotros para que seamos tratados como Él lo merecía? Sí. La octava regla, elogiar los ornamentos y los edificios de las iglesias. ¿Qué es eso, Martin? Idolatría. Correcto. Asimismo, imágenes y venerarlas de acuerdo con lo que representan. Tener el sentimiento verdadero que debemos tener en la iglesia militante. Que las siguientes reglas sean observadas. Primera regla. La primera dice, todo juicio puesto a un lado. Debemos tener nuestra mente lista y preparada para obedecer en todo a la verdadera esposa de Cristo, nuestro Señor, que es nuestra Santa Madre, la iglesia jerárquica. Esa es la primera regla. No tendrás juicio propio. Martin, ¿qué pasa con escoger a quien ser bais? Sí, tenemos una elección. ¿Esa elección está aquí? No, no allí. Sin elección alguna. Décima tercera regla. Para ser correctos en todo, debemos siempre mantener que el blanco que veo es negro. Si la iglesia jerárquica lo decide, creyendo que entre Cristo nuestro Señor, el novio y la iglesia su novia, hay el mismo Espíritu que nos gobierna y nos dirige para la salvación de nuestras almas. Porque por el mismo Espíritu y nuestro Señor, quien dio los diez mandamientos, nuestra Santa Madre, la iglesia, es dirigida y gobernada. Pero esos mandamientos han sido cambiados en el catexismo, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué Señor les dio? Bueno, el enemigo de Dios. Estás en lo correcto, Martin, porque el Señor dijo, yo no cambio, no altero lo que salió de mi boca. Pero estas personas tienen un conjunto de mandamientos modificados, por lo que, ¿qué Señor les dio ese conjunto de mandamientos? El Señor de la Tierra. Lo que les permite venerar reliquias, imágenes y todas estas cosas. Cuando internalizas eso en tu imaginación y eventualmente llegas al punto donde has contactado a ese mundo físicamente en tu imaginación, eres parte del mundo oculto. Sí, porque Satanás está detrás de todo esto. Correcto. Los jesuitas tienen que obedecer perinde a cadaver, como un cadáver. Loyola escribió, incluso si Dios te diera un animal sin sentido como maestro, no dudarás en obedecerle como maestro y guía, porque Dios lo ha ordenado. Las constituciones repiten 500 veces que uno debe ver a Cristo en la persona del general. Entonces, tienes al papa blanco y tienes al papa negro. Eso es yin-yang. Eso es misticismo oriental. Martín, estos ejercicios, ahora podemos ir a mayores detalles, porque cuando habla sobre visualización, dice que debes usar todos tus sentidos. Sí, todos ellos, los cinco sentidos. Cuando visualizas que estás, digamos, en la presencia de Cristo, o en la presencia de María, su madre, debes verla con la imaginación espiritual. Debes olerla, debes tocarla, debes oírla. Esa aparición que imaginas, se vuelve una realidad, porque la has incorporado a tus sentidos. Y cuando te habla, eso se convierte en la palabra de Dios. Y debes escucharla. Pero, ¿has probado ese espíritu? Cuando dice que puedes cambiar los mandamientos de Dios, ¿no? No. Este tipo de entrenamiento está vivo y activo. Sí. Y se ha infiltrado en todo el mundo. Correcto. Iglesias protestantes han puesto una etiqueta cristiana en esto. Absolutamente. Hoy día, tenemos retiros ignacianos en todo el mundo. Y como hemos visto, se debe hacer anualmente, en alguna forma o en otra. Los jesuitas se han infiltrado en el protestantismo y traído esta espiritualidad ignaciana en las iglesias sin que ellos lo sepan. Correcto. Retiros ignacianos y ejercicios espirituales. Un retiro ignaciano de ocho días para sacerdotes, diáconos religiosos y ministros laicos. Por Thomas Roche. Sociedad de Jesús. Usa contemplación y tópicos de los ejercicios espirituales y otras meditaciones para guiar al lector en oración hacia el corazón de un retiro ignaciano. Básicamente, ¿cómo sirves? ¿Servir a qué? A los intereses de la iglesia. Correcto. Acá hay otra de Jesuit Review. Puedes descargar ejercicios espirituales desde esta página. La primera entrega de Jesuit Review ofrece una introducción a los ejercicios espirituales. Y lo puedes leer junto al padre Joseph Tetlow, Sociedad de Jesús, y él escribe, La filosofía continúa en el corazón del plan de estudios de artes liberales jesuitas, porque más que cualquier otra disciplina, puede provocar la conversión intelectual del pensador convencional a la reflexión de principios. ¿Qué dijo Martín Dutero a estas citas al principio? ¿Cuál es el valor de esto según Martín Dutero? Nada. Cero. Sin valor alguno. Puede que valga algo en el mundo temporal. Sí. Puede que sea importante para el mundo y para la forma en la que las personas te ven, pero no tiene ningún valor. Para Dios. Para Dios. Es exactamente lo mismo que esos nombres importantes que no valen nada a los ojos de Dios. Acá hay una cita de Richard Gula, jesuita, por supuesto, y profesor. Nuestra propia experiencia del Jordán debe ser la experiencia clave para medir todas las otras experiencias como siendo experiencias de Dios. Requiere tal disciplina como un continuo ritmo de oración, ocio, ejercicio de silencio para nutrir la salud física y emocional, y otros ejercicios espirituales como dirección espiritual, trabajo de sueño, ayuno, y cualquier otra cosa que nos permita desbloquear nuestras imaginaciones y soltar esos apegos paralizantes que nos impiden ser conscientes de la presencia de Dios en nuestras vidas y de llevar nuestras vidas a la deriva de nuestros deseos más profundos. El juicio al que conduce el proceso de discernimiento será tan verdadero que para nosotros como la libertad con la que lo hacemos. Ahora, Martín, no hay siquiera una onza ni un nanogramo de espiritualidad bíblica en esta declaración. No. ¿De dónde sacas tu discernimiento? ¿De dónde sacas la información respecto a la palabra de Dios? Bueno, de uno mismo. Y eso está siendo alimentado por espíritus demoníacos, diciéndolos sin rodeos. ¿Cómo sabemos que son demoníacos? Porque cambian la palabra de Dios. Entonces, Martín, ahora que hemos visto cuál es la base de la espiritualidad ignaciana y que alimenta la moralidad del Papa Francisco, que a su vez alimenta la moralidad del mundo, ¿sí? Que a su vez será incorporado en la legislación. Tú como creyente en la Biblia, ¿quieres ser parte de esa espiritualidad? No. ¿Dirás como Martín Lutero, es tiempo de hablar? Sí, definitivamente. Y es importante porque esto, como mencionaste antes, se ha infiltrado en iglesias protestantes en todos lados. Todas las cosas, los retiros que tienen las iglesias, están basados en la espiritualidad ignaciana. Cuando miras a las estructuras que tienen, incluso en cursos, como en el curso alfa y todos esos, todos están empapados de espiritualidad ignaciana. Y cuando comienzas con los ritos, con velas y contemplaciones y todas estas cosas y trayendo misticismo oriental... Sí, porque ahora existe yoga cristiano. Sí. Todo esto se enlaza con esta falsa espiritualidad. Sí. Y las personas están siendo absorbidas. tendrá que haber una división muy clara entre aquellos que tengan a esta información, esta palabra de Dios como precisa y aquellos que no. ¿Sabes, Martin? Antes de que termine, déjame ir si no es molestia. Oh, nunca. Nunca me molestaría ir a la Biblia. Vayamos al primer salmo de la Biblia. Por cierto, hay una razón por la cual ese salmo es el primero. Es un salmo muy corto. Pero establece el escenario. De hecho, los primeros dos salmos establecen el escenario para todo el libro de salmos, el cual era el himnario de los hebreos. Esto es lo que cantaban. El himnario de los hebreos y las palabras que implicaban tienen tanto significado y profundidad. De allí obtenemos nuestra espiritualidad, ¿no? Y sé que esto no es parte de la discusión, pero tan solo para contrarrestar todo esto que hemos visto. Correcto. De aquí obtenemos nuestra espiritualidad. Sí. Salmos 1. Bienaventurado bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. De aquí obtengo mi espiritualidad. Ahora, Martín, observa ese primer versículo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni se ha sentado en silla de escarnecedores. Hay una progresión. Hay una progresión de andar a estar parado a sentarse. Cuando andas con los malos, eventualmente te detendrás y empezarás a hablar con ellos y eventualmente te sentarás con ellos. Sí. Y eventualmente puede que te conviertas en un presidente sentándose en una silla. Ahora, en africano, tú eres africano. La palabra presidente, chairman, en africano es vore sítor. Sí. ¿Entendiste eso? Vore sítor. Vore es el frente y sítor es alguno que se sienta, alguien que se sienta. Sentarse adelante. Entonces, el sentarse adelante es el que controla para el asunto. Martin, cuando comienzas a andar en el consejo de malos, en otras palabras, aquellos que no toman su espiritualidad de este libro, sino que de otra fuente, y eventualmente te sentarás con ellos, entonces estarás sentado en los concilios ecuménicos. Y si te conviertes en alguien de importancia en alguno de sus concilios, entonces tienes un problema. Tienes un gran problema, ¿no? Correcto. Entonces has sido absorbido, enganchado y hundido. Cuidados, no seas que andemos por ese camino. Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Esto es exactamente lo opuesto de la espiritualidad ignaciana. No así los malos que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio ni los pecadores en la congregación de los justos porque Jehová conoce el camino de los justos mas la senda de los malos perecerá. Este salmo da el tono no andes con ellos no te detengas con ellos no te sientes con ellos. Es una progresión. Sí. Y apégate a la Biblia la Torah la ley de Dios la ley de los profetas entonces serás como un árbol plantado. Y el segundo salmo nos dice alrededor de quién debe girar nuestra espiritualidad no un impostor terrenal que obtiene su espiritualidad de una fuente no bíblica. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido diciendo rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ellos sienten que hay algo en la palabra de Dios que los está reteniendo y es la ley de Dios correcto. Rompamos esas cuerdas que nuestra voluntad sea nuestra ley ¿no es eso lo que dicen? Porque para ellos la ley es una carga. Sí rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas y consigamos nuestra espiritualidad de otra fuente de nuestra imaginación y no de la palabra de Dios. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero ahora escucha esto pero yo he puesto mi rey sobre Sion mi santo monte. Yo publicaré el decreto Jehová me ha dicho mi hijo eres tú yo te engendré hoy. ¿Quién es el verdadero rey Martín? Jesús. Jesús. No un rey terrenal que ocupó su lugar. No. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Esa es una promesa mesiánica. los quebrantarás con vara de hierro como vasija de alfarero los desmenuzarás. Jesús será el gobernante supremo. Si pones tu fe en un terrenal terminarás decepcionado incluyéndote a ti mismo incluso tú mismo. Ahora pues oh reyes sed prudentes admitid amonestación jueces de la tierra servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Y luego de este versículo Martín honrata el hijo con H mayúscula para que no se enoje y perezcáis en el camino pues se inflama de pronto su ira bienaventurados todos los que en él confían. Martín en cuanto a mí y mi casa quiero seguir eso. ¿Sabes? No vayamos a sentarnos y a tratar de oler y tocar hacer todas estas cosas. Abramos esta palabra leámosla y de allí obtengamos nuestra espiritualidad. Oremos. Padre celestial ¿Qué contraste qué complot el destronar al rey del cielo? Señor honremos al hijo no sea que perezcamos en el nombre de Jesús amén. Amén. Gracias por ver este video. Para suscribirse haz clic aquí. Cuando aparezca la campana haz clic aquí nuevamente para recibir notificaciones. Para mirar el siguiente video haz clic aquí. Gracias. notificaciones. Gracias.